Yo te bendiga de una manera muy especial, la paz de Dios sea contigo y con los tuyos en el poderoso nombre de Jesús. Te saluda el Pastor Argen y es para mí un placer estar aquí compartiendo este momento contigo porque yo sé que será de gran bendición sobre tu vida y te va a llevar a buscar a Dios en una dimensión gloriosa. Estaremos hablando de la vida de un hombre llamado Luis Zulbaez, un hombre que marcó un antes y un después con la unción de Dios sobre su vida y el ministerio que presidía se llamaba Marcado por la Unción. Los historiadores y la persona que le conocen dieron a entender que a este hombre no le gustaba pasar tiempo en la multitud, no le gustaba pasar tiempo con el conglomerado de personas ya que amaba estar a sola con la presencia de Dios. Luis Zulbaez no era un hombre muy letrado, no era un hombre que tenía mucho conocimiento, se dice que era tal tamudo, no era fácil para él expresar palabra. Lo que sí conocemos y sabemos es que amaba estar en la intimidad buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios. Sus predicaciones no eran predicas tan extensas, no eran predicas muy profundas ya que no era alguien que manejaba bien los estudios ni invirtió tiempo para que alguien más le educara, para que alguien más le formara, ya que toda su vida a quien veía como su maestro, a quien veía como su ejemplo a seguir era Cristo, el Espíritu Santo y todo su tiempo lo invertía en intimidad con el Padre. Y podemos decir que esto fue algo que no favoreció el ministerio de Luis Zulbaez por la razón de que si con la unción que él portaba hubiese invertido parte de su tiempo para que alguien lo formara, para que alguien lo intruyera, hubiese llegado muchísimo más lejos, hubiese escalado muchísimo más. significa que esto fue algo que les restó a su ministerio, no invertir el tiempo para que alguien más lo formara, porque hay algo que nosotros tenemos que entender y es que sin importar lo lejos que nosotros lleguemos o sin importar lo que nosotros hayamos podido alcanzar, siempre tenemos que bajar la luz que portamos en Dios para que la luz que alguien más porta de parte de Dios pueda alumbrar nuestra vida. Pero es impresionante lo que vivió este hombre, es impresionante las hazañas, es impresionante lo que la historia redactó acerca de su vida. Según los historiadores dicen que este hombre un día estuvo predicando una campaña y en medio de su predica apareció un hombre con una niña muerta en sus brazos gritando mi hija murió, mi hija murió, a lo cual Luis Zulvay no prestó mucha atención y siguió predicando el sermón que Dios le había dado para la multitud que estaba en el momento. Luego de 15 minutos de predica se detiene Luis Zulvay y le dice acerca a la niña a mí y le hace una pregunta a este señor y la pregunta fue la siguiente ¿Crees en Dios? El hombre lloraba y gemía porque tenía a la niña en sus brazos muerto, muerta y él vuelve y le pregunta ¿Crees en Dios? A lo que el señor responde que sí. Tomando Luis Zulvay la niña, la historia dice que la arrojó a la multitud, la lanzó en el aire a la multitud y dice que cuando la niña cayó en la multitud, la niña expiró y dio un grito y salió corriendo esto provocó que la prensa, los noticieros y todos los medios de comunicación encendieran el foco y se enfocaran en este hombre ¿Dónde estaba el secreto para tener dicho poder? ¿Dónde estaba el secreto que tenía para hacer cosas tan extraordinarias que nunca antes se habían visto en la vida de un hombre común y corriente? Era algo que solamente se había visto en la vida de los apóstoles al igual que los apóstoles también este hombre oraba por manto cuando le estoy hablando de manto le estoy hablando de un pedazo de tela este hombre tomaba pedazo de tela a los que se le conocía en aquel entonces como manto lo ponía en sus rodillas, oraba por ellos y donde estaban los enfermos este hombre lo enviaba, lo ponían sobre los enfermos los enfermos eran sanados, era exorbitante la unción de Dios que reposaba sobre este hombre era una gloria sobrenatural, descomunal lo que se vivía en este ministerio la historia también dio a revelar que saliendo este hombre de orar en el monte siete días, salió a orar por los enfermos en un hospital cuando va al hospital a orar por los enfermos se dirige parte atrás del hospital y se le acerca un señor que estaba velando una puerta lo cual se le conoce como seguridad y le dice quiero orar por los enfermos que están ahí el seguridad le dice usted está equivocado, se ha confundido y él le dice no yo vine a orar por los enfermos que están ahí el seguridad le dice le acabo de decir que está confundido porque acá no es el área de los enfermos acá es el área de los muertos y él le dice ah discúlpeme específicamente por ello fue que vine a orar la historia revela y es muy impresionante porque el señor el cual está intercambiando palabras con él le habían amputado un brazo no sabemos de qué forma, si había nacido así nació con problemas en el brazo lo cual llevó a que se lo amputaran o si fue por riña no conocemos esa historia pero se dice que al hombre que le estaba expresando la palabra el seguridad le faltaba un brazo que era su brazo derecho y el seguridad intercambiaba palabras con él y le decía no está bien que entre aquí porque puede recibir una bacteria te puede enfermar y yo no me haría responsable a lo que te pueda pasar sin embargo él le dice no te preocupes permíteme entrar y déjame orar por ello y dice la historia que cuando entró a la molgue molgue es el área donde se depositan los muertos en un hospital cuando entró a la molgue dice la historia que cuando él salió de la molgue los muertos venían caminando detrás de él no todos, claro seamos específicos no todos, no porque no tuviera la unción y el poder de Dios para que todos se levantaran sino que Dios no lo había mandado a que todos se levantaran sino muertos que estaban allí en específico dice que muertos venían caminando detrás de él los que estaban ahí en la molgue y cuando salió de la molgue le extendió la mano al seguridad y le dijo Dios te bendiga y cuando el seguridad le dio la mano y le dijo amén él le dijo seguridad te fijaste con la mano que me está saludando cuando el seguridad miró con la mano que lo estaba saludando el seguridad se demayó y entró en un coma esto fue otra cosa más que encendió los focos para que los medios de comunicación siguieran a este hombre era tan descomunal las hazañas era tan profundo lo que este hombre vivía en Dios que por mucho tiempo la gente se ha preguntado dónde está o dónde estaba el secreto para que Dios lo usara de esta manera número uno este hombre no comía mientras tenía actividad hasta que no terminara de predicar la actividad no comía el hombre vivía constantemente ayunando vivía constantemente orando constantemente en el espíritu atando y reprendiendo la humanidad que le asedía mientras no se terminaba la campaña mientras no se terminaba el culto el hombre no permitía que nadie le llevara de comer estaba neutro estaba cerrado su estómago hasta que la predicación o la actividad de la noche no pasara lo segundo es que este hombre nunca tomó una campaña nunca sin antes encerrarse con Dios tener una vida de intimidad con el Padre y según la historia se conoce que lo mínimo que oraba y ayunaba y buscaba a Dios eran siete días lo mínimo lo mínimo tenía un lugar específico donde iba a orar y dice que había una montaña donde él oraba que había una roca grande y él abrazaba esa roca y abrazado de esa roca pasaba siete días buscando el rostro de Dios siete días apegado a esa roca sin importar que lloviera sin importar que hiciera sol sin importar que la roca se calentara sin importar que la roca estuviera fría ese era el lugar donde él oraba él abrazaba esa roca y pasaba siete días buscando el rostro de Dios abrazado a esa roca cuando vi esto cuando escuché esto cuando indagué en los libros esto me marcó marcó mi vida de una manera muy especial porque me di cuenta que la salvación es gratis pero la unción tiene un precio y el precio que tiene la unción no es un precio monetario porque en un momento Simón el Mago quiso comprársela al apóstol Pedro y le dijo véndeme de esta unción para que yo también pueda operar en esos milagros y en esas señales y Pedro le reprendió y le dijo perezcan tú y perezca tu dinero o sea que la unción no tiene un precio monetario económico pero tiene un precio que tiene que pagar a través del ayuno a través de la oración a través del sometimiento a través de la búsqueda constante del Espíritu de Dios no puede ver cosas profundas si no te conecta con cosas profundas no puede ver manifestaciones sobrenaturales si no aspira a conectarte con cosas sobrenaturales que profundidad y que misterio había en la vida de este hombre para que una unción tan brava para que una unción tan agresiva se manifestara sobre su vida a los lugares donde tenía que predicar en una ocasión predicando en San Cristóbal fue amenazado por el presidente de turno en aquel entonces Trujillo y no fue muerto porque Dios le libró de la mano de Trujillo pero predicando en la ciudad de San Cristóbal se dice que predicó en un estadio y cuando él llegó al estadio no había pisado bien la plataforma cuando los demonios gritaban y decían vete porque nos atormenta vete porque nos atormenta gritaban desesperado a lo cual cuando el hombre de Dios pisó la plataforma puso sus manos sobre una mujer que estaba enferma tan solo hizo poner sus manos y declarar en el nombre de Jesús que ella era sana y la mujer fue sanada el auditorio se vino abajo la unción de Dios que se manifestó allí según lo que podemos ver en los libros los milagros eran exorbitantes los paralíticos corrían los ciegos veían los cojos soltaban las muletas donde estaba el secreto que era lo que pasaba para que este hombre pudiera operar porque alguien puede decir yo oro y no veo esto yo ayuno y no veo esto yo busco el rostro de Dios y no veo esto aprendí en uno de sus escritos o en una narración de lo que la persona que le conocían escribieron que el hombre vivía la vida de Cristo estaba totalmente desinteresado de su vida humana wow que profundo cuando logramos desinteresarnos totalmente de nuestra vida humana que nuestra vida humana y secular no nos estresa que nuestra vida humana y secular no nos desconecta de la presencia de Dios yo sé que esto no es fácil yo sé que esto es difícil pero cuando él tenía problemas lo ignoraba y popularmente utilizaba una frase la frase era yo me encargo de lo tuyo y tú te encargas de lo mío salía a predicar con problemas y cuando llegaba a su casa los problemas ya estaban resueltos por Dios Dios había obrado a favor de él salía a la campaña con deuda y alguien venía a su casa y traía el dinero que necesitaba para que esa deuda fuera cubierta porque él le decía al señor tú te encargas de lo mío yo me encargo de lo tuyo otra cosa que tenía Luis Zulvay que es una frase que se popularizó muchísimo si no pasa nada en este lugar donde voy a hablar de Dios yo rompo esta Biblia era como su palabra para abrir era la palabra que él soltaba para despertar el hambre en los oyentes para atraer su atención para que la gente mirara a Cristo a través de lo que él iba a hablar a través de lo que él iba a decir si no acontece nada en este lugar esta Biblia que ven acá la rompo y no hablo más de Jesús esto provocaba que la gente estuviera atenta a que algo iba a acontecer pero me llama mucho la atención y me gusta la seguridad que este hombre tenía de lo que Dios iba a hacer en su ministerio de lo que Dios iba a manifestar en la noche o en la mañana o en la tarde en donde él iba a exponer el nombre de Cristo que impresionante y quiero hacer un llamado a los hombres de Dios a que cuando vayemos a los escenarios no improvisemos cuando vayemos a los escenarios no tratemos de descubrir qué va a pasar en el escenario tratemos más bien de hacer como hizo David en el segundo libro de crónica capítulo 30 cuando los madianistas entraron y se llevaron el botín y todas sus mujeres la biblia dice que David oró se inclinó ante la presencia de Dios y le dijo al señor yo perseguiré a estos meriodeadores lo podré alcanzar y el señor le dijo persíguelo porque ciertamente los alcanzará y lo vas a destruir la biblia dice que cuando David fue tras ellos eran 600 y en el camino se detuvieron el grupo que iban con él yo parafraseando diría que David le pregunta qué pasa bueno la razón es que 200 personas de los que vamos contigo en este grupo nos queremos devolver porque tenemos miedo y queremos salvaguardar nuestras vidas a lo que David le dice hay alguien más entre ustedes que se quiera quedar porque de algo estoy seguro que Jehová me dará la victoria y del botín que regrese con nosotros vamos a repartir aún a los que se queden o sea con esto David le está diciendo no tengan miedo en quedarse por lo que ustedes van a recibir que esto no sea su preocupación si ustedes se quieren quedar quédense porque de algo yo estoy seguro y es que Jehová me dará la victoria con ustedes o sin ustedes que le brindó esta seguridad a David la intimidad que estuvo con el padre a lo cual estoy seguro que lo que le brindaba esta seguridad a este hombre llamado Luis era la intimidad que tenía con Dios era una unción muy desesperada era una unción muy agresiva brava es la palabra que quise utilizar una unción brutal o sea él no tenía miedo mientras el milagro era más desafiante más fe tenía él para ver el milagro más hambre tenía él de ver a Dios haciendo algo y esto me marca y esto me impacta de una manera poderosa porque ser usado por Dios y ser expuesto ante las cámaras bueno en aquello tiempo donde Luis Zulvaez fue usado estas hazañas eran temas tendencias porque no había tanta delincuencia no había tantas situaciones difíciles como ahora o sea no se expandía tanto porque no había redes sociales no había medios de comunicaciones para que los casos que acontecían en distintos países ciudades y sectores pues se divulgaran al mundo y el mundo tuviera acceso a ver todo lo que estaba pasando pero el poco alcance que había en la comunicación y en la tecnología para aquellos tiempos captó lo que este hombre hacía inclusive en las redes están sus historias en las redes están hazañas de las que el señor hizo en este ministerio por un hombre que se atrevió a creerle a Dios que desafió desafió su naturaleza desafió sus limitaciones porque nosotros en nuestra humanidad tenemos limitaciones nosotros en nuestra humanidad hay cosas a las cuales no podemos llegar hay cosas a las cuales no podemos acceder en nuestra humanidad pero cuando abrimos nuestro corazón cuando abrimos nuestra mente a Dios podemos trascender a lo más allá y ver la gloria de Dios de una manera poderosa y sobrenatural como lo hizo Luis Ulvae cuando le trajeron esta niña muerta y solamente la tomó la levantó y la arrojó a la multitud y el milagro fue manifiesto muy impresionante lo que Dios hizo en este ministerio marcado por la unción desarrolló hambre para ver la presencia de Dios hasta que no desarrolle hambre número uno desarrollar hambre número dos ser constante en lo que hace si decidiste orar ora hasta que pase algo en tu vida no ore un día no ore dos días y luego te cansas si decidiste orar ora hasta que vea la mano de Dios ora hasta que Dios se te revele ora hasta que un sello que te haga diferente a los demás caiga sobre ti fue lo que pasó en la vida de este hombre llamado Luis Ulvae el cual ha sido y es ha sido y es la inspiración de muchos hombres de Dios que se han levantado para estos tiempos con una unción violenta una unción brutal una unción hermosa preciosa de parte del Señor y es de lo que estamos degustando y disfrutando en los últimos tiempos que estamos viviendo en la gloria del Señor así que Dios te bendiga Dios te guarde la paz del Señor sea contigo recuerda suscríbete a nuestro canal para más contenido como este dale pulgarcito arriba dale me gusta activa la campanita y déjanos tu comentario en la cajita de los comentarios si estás interesado en que sigamos trayendo más contenidos edificantes como esto por favor déjanoslo saber acá en la cajita de comentarios suscríbete comparte el contenido para que podamos llegar a más vida y más vida sean edificada y sean movida a buscar el rostro de Dios quiero enviar también unos saludos aprovechar para saludar a Noel Soriano Dios te bendiga Noel la paz de Dios sea contigo y con tu familia también enviamos un saludo a José Guzmán José Guzmán Dios te bendiga el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti y sobre los tuyos enviamos un saludo también a Marco Marco Dios te bendiga el Señor sea tu estandarte y te guíe en todo el trayecto de tu vida pero quiero aprovechar para enviar también un saludo a mi reina a mi esposa y a mi princesa mi niña mi esposa Cindy Rosario y mi niña Arsis le amo en el amor de Cristo ustedes saben que son la herencia que el Señor ha puesto a mi lado para que yo pueda guiarla y conducirla y llevar nuestra familia al redil de Cristo así que Dios le bendiga bendiciones la paz del Señor sea con usted